Procurar una adecuada nutrición infantil es fundamental para prevenir la obesidad. Tú puedes fomentar hábitos alimenticios saludables en tus hijos, incluso mientras están en la escuela, al hacer más atractivo y divertido su lonche escolar. Toma en cuenta los siguientes tips para que la lonchera de tu hijo vaya repleta de diversión, sabor y fomente también la buena nutrición en la escuela. Involucra a tu hijo en la planeación y preparación de su lonche, así les dará gusto disfrutar de los alimentos que ellos mismos eligieron y ayudaron a preparar. Incluye todos los grupos de alimentos, cereales integrales, carbohidratos, proteínas, verduras, frutas y poca grasa para una adecuada nutrición infantil. Trata de hacer platillos con presentaciones sencillas pero llamativas, cuyos ingredientes principales sean verduras y frutas, pues sobre todo los niños pequeños no se atreven a probarlo debido a su mal aspecto. Combina colores para que la comida les resulte más atractiva. Haz mini sandwiches cortando un emparedado de tamaño normal en cuadritos o triángulos, así saldrán cuatro o más trozos que les será más atractivo comer. Corta las carnes frías y vegetales en forma de estrellas, círculos, triángulos, flores, entre otros, con ayuda de moldes para repostería. Utiliza una cucharita para hacer canicas de frutas y aderezalas con jugo de cítricos y miel o con yogurt y una cucharada de granola. Dibuja caritas a hot cakes integrales, torta de huevo, panes, vegetales o frutas con aderezos de yogurt o mermelada de fruta sin azúcar. Sirve cantidades moderadas de acuerdo con la edad de tu hijo. No lo sobrealimentes, así ayudarás a prevenir la obesidad, pues tan importante es la calidad como la cantidad también en la alimentación escolar. Evita las bebidas azucaradas industrializadas y mejor incluye agua de sabor o jugo, siempre naturales y de preferencia con poca o sin azúcar. Mantén alimentos saludables en casa para que tus hijos aprendan y continúen tu ejemplo. Y por último, planea menús variados para evitar el aburrimiento en los niños. Como parte esencial de una adecuada nutrición infantil, toma en cuenta que este tentempié no sustituye al desayuno, que es la comida más importante del día. Así previenes que tu hijo sufra falta de concentración, que puede derivarse de comenzar sus actividades escolares sin nada en el estómago. Yo soy Brenda Verónica, les invito a que visiten nuestra página de internet www.planinformativo.com a que naveguen por nuestras diferentes redes sociales y a que se suscriban a este, nuestro canal de YouTube.